Talía. ¿Por qué Talía? Porque canta muy bonito. Una de Talía, ¿cuál te sabes? Ay, ay, pues ninguna, pero me gusta, me gusta cómo canta. Personaje de caricatura como los Simpsons. ¿Por qué? Me encantan. Frida Kahle. Bueno, yo ya soy famoso, ya no quiero ser más. ¿Qué lo hace tan famoso a usted? Ser Diego Verdadero. Un famoso Luis Miguel. No, no creo que me gustaría ser alguien. Frida Kahle y si se trata de deportes, una gran basquetbolista. No sé. ¿Neta no? ¿Qué famoso les gustaría que fuera ella? Shakira. Dicen que Shakira, cántenos como Shakira. No. Considero que son personas superficiales, no. Ningún famoso. Yo creo que Angelina Jolie. ¿Por qué? Me parezco a ella. Probablemente Beyoncé. ¿Por qué Beyoncé? Porque, pues tiene todo lo que quiere. Me gustaría ser Mika El-Ockerfeld. Me gustaría ser Usain Bolt. Es un deportista porque, pues, admiro mucho su entrenamiento. No, me gusta ser yo. Me gustaría ser Indiana Jones. ¿Por qué te gustaría ser Indiana Jones? Una vida perfecta, vive de la aventura, le sale todo bien, tiene a las chicas y lo golpea y sobrevive. Esa es la mejor vida de todas. Eh, Tarzán. De antaño me gustaría ser Pedro Infante, tener su voz y su carisma, ¿no? ¿Se echaría un pedacito de alguna canción de Pedro Infante? No, ya empezamos mal. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Sí diría que se suscribiera porque podría tener un gran potencial y ser un gran canal y ser famoso a nivel internacional. Suscríbanse a Puebla 2222. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!